Familia, estamos muy emocionados, no puedo hablar muy fuerte porque ahí al fondo está el foro donde estamos presentando Hablar o Morir. Hoy es el día de estreno y yo sí quiero hacer una pequeña entrevista. Maestra, ¿cómo te sientes de que un texto tuyo esté ya dando, cobrando a vida? Segundo texto, perdón. Segundo. ¿Qué se siente? Bonito, es como tener más hijos, precisamente. Y nada, pues, creo que es un imit. ¿Cómo nació esta idea? Primeramente esta idea, porque va a ser una serie de videos para explicar este proyecto que en conjunto han hecho, pero adelántanos, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo nació esta idea? Lastimosamente nació de mi cabeza, de una depresión de tres meses, de no querer salir de mi cama, de toda la violencia de género y vicaria que literal fue quitarme la venda de los ojos y ver que en nuestro país. Y yo creo que en el mundo las leyes son ineficientes, que no es cierto la idea de que nos han vendido, de que las mujeres siempre la tenemos de ganar, no es cierto. Y sobre todo darme cuenta que las mujeres siempre somos las primeras en chingarnos a otra mujer. Fue una forma de liberarme, de quitarme esa depresión, de dolor, de decir, ya basta, no voy a quedar callada, no me vas a ver hundida, no me van a ver tirada y no me van a destruir porque soy como el Fénix. Entonces yo resurjo y resurjo más fuerte. Y fue agarrarme de una red de apoyo de muchas mujeres, empezando por Vanessa Bauche, que ha sido mi pilar, Natalia Alcocer, mi gallo, todas las actrices que están ahora, obviamente mi pareja Luis Fer, hombres como quien está atrás de esta cámara también que estuvo en este proceso. Y fue un, ya no va a quedar callada y ahora va por todas y vamos con todo. Entonces creo que de ahí surgió, tengo el estandarte bien puesto y como en todo, hablan mal, de pronto hay comentarios súper hirientes, que no se dan cuenta que mis hijos lo ven. No importa, esto nos hace más fuertes y me hace decir, hablar o morir. Y alzar la voz, ¿no? Claro. ¿Y qué mejor que con el teatro? Pues sí, creo que al final del día el arte siempre ha sido representativo de una sociedad para denunciar, para declarar, para satirizar, para burla. Entonces creo que utilizar el teatro de esta manera, obviamente nos abre muchas puertas. Queremos llegar a muchos lados, no nada más aquí en Trato en Breve, estamos armando, y esto es algo que nadie de ustedes sabía, estamos armando un movimiento cultural que se llama Tena Teatro, donde hablaremos exclusivamente de la violencia, de la violencia que viven mujeres, por supuesto, porque los índices más altos son de mujeres, pero también hay hombres que han sido lastimados, también hay niños. Entonces tenemos muchas historias de mucha gente que se ha estado acercando a nosotros ya desde que empezamos este proceso creativo, desde que dimos a conocer Hablar o Morir. Hay muchas historias reales de mucha gente, tristemente muchas de ellas, y hablando de mujeres, ya no están para contarlas, pero están sus familias, están sus hijos. Y ahorita Lee mencionaba algo de nuestros hijos, estos comentarios que hacen hacia nosotros, híjole, sí los pueden ver nuestros hijos, porque sí, están con nosotros todo el tiempo, y ven redes sociales junto con nosotros, y nosotros estamos al pendiente de qué es lo que ven. Pero dato curioso, es la tercera función, ahorita son las 8.15 de la noche, y mis dos hijos, los mayores, están ahí adentro, viendo la segunda función. Eso habla de lo que queremos, creo que estamos haciendo bien las cosas, que los niños se acerquen a este tipo de historias, y que vean la realidad de las cosas, que no vivan en una burbuja. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan bien, ellas amando a los hombres y respetándolos, y él haciendo exactamente lo mismo. Creo que el ejemplo es básicamente lo que estamos haciendo. La dinámica de teatro en breve, como ya lo sabemos, ¿no? Dinámica de teatro en breve, son cuatro fines de semana, hoy empezamos 4 de agosto, terminamos el 27, funciones viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, a partir de las 7, siete funciones, y domingo a partir de las 6, siete funciones, cada media hora. Son 15 actrices, son unos monstruos absolutamente todos, tienen que verlas, están maravillosas, están... Brutales. Están brutales, es el mismo monólogo, pero créanme, todas mis compañeras actrices han tenido un tema sobre la violencia. Han sido acosadas, han sido abusadas, han sido acosadas, han sido muchas cosas. Violentadas. Violentadas. Y créanme, lo que están haciendo es una cosa maravillosa, tienen que venir a verlas. Tienen que venir y, pues, ahorita preguntar a la gente, ¿no? Sí, hay que preguntarles qué piensan. Vamos a preguntarles a la banda que vaya saliendo a ver qué piensa, qué les pareció. Yo creo que también estaría padre que le preguntemos a Regi y a Leo. Sí, sí, sí. Que vean la perspectiva de los niños. A ver qué piensan los niños. Es importante. Ali, y explícanos sobre esa cruz que está a la entrada del escenario, por así decirlo. Pues esta cruz, cada cosa que está de escenografiar así, tiene muchas cosas psicológicas. O sea, son detalles muy bien pensados por todo el equipo de producción. Por Toñita, por Luis Fer, por los mapaches, por Mike, por el maestro Pablo Mendizábal. Esta cruz nos la dio el maestro Pablo Mendizábal y, pues, Lucho se dedicó a hacerle algo mucho más creativo. Y en ella hay nombres de todas nosotras como actrices. Están los nombres de muchas mujeres que se han acercado a nosotros. Mujeres que igual ya no están. Tienen un valor sentimental. Se me corta la voz, perdón, pero tiene un valor sentimental esta cruz muy valiosa. Y, pues, nada, hablar o morir. Y entonces, Luis fue el que la decoró, por así decirlo. Él le dio la vida. La personalizó. Sí, el día que fuimos a un ensayo a la casa del maestro Pablo a Cuernavaca, de repente la veo que la sacan de un lado y así, ¿y esa cruz a dónde va? No, pues la vamos a poner acá para que no estorbe. Y yo así de, ¿y qué le vas a hacer? No, pues la voy a guardar. ¿Te sirve? No, la tengo arrumbada. ¿Me la regalas? Sí. Y me la dio, la pinté, la decoré. Y lo que tiene en esta parte de acá son los nombres de las actrices. Pero prácticamente son puros nombres de mujeres. Son puros nombres de mujeres. Incluso acá debajo de los pétalos también hay nombres de muchas mujeres. Gracias por estar bien. Sí. 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 Esto es Tercera Llamada. Comenzamos. Perdón, 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 perdón. Perdón, no debí de haberte gritado. Gana. Y no sé ustedes, pero en mi experiencia, las mujeres usan el feminismo solo a su favor. Porque somos las primeras, las primeras en chingarnos las unas a otras. Les duele nunca más. ¡No les duele! Haber vivido un poco lo que vivimos muchas mujeres, estos altibajos, estas emociones, esta frustración. Y, pues nada, bienvenidos a esta primera función de Teatro en Breve, de Hablar o Morir, de Ali. Muchas gracias por venir. Hola, pues yo les recomiendo Hablar o Morir. La verdad es que es una obra muy fuerte, pero que nos hace hacer conciencia de la situación que vivimos las mujeres y que todas estamos expuestas a vivirlo. Entonces los invito a que vengan y no se pierdan esta obra. Oye, debemos salir llorando. Sí. ¿Hay algo que nos puedas contar, compartir? Sí. Digo, yo en mi experiencia propia no tengo hijos, pero, pero... Sí, 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 al final cuando soy una mujer que vive también ciertos tipos de violencia y es muy fuerte. Sí, ¿verdad? Porque haces clic, ¿no? Por, con... con la protagonista y... y... y qué fuerte no sentirnos apoyadas y no sentirnos entendidas, comprendidas y que siempre tenemos que estar a la defensiva de todo, fin de todo. Muchas gracias por venir a ver la obra. Te lo agradecemos mucho. Te agradecemos tus palabras. Muchas gracias. Lo que necesitemos estamos aquí. Muchas gracias. Creo que es bueno venir a verla, seas quien seas, hayas vivido lo que hayas vivido, porque esto te ayuda a prevenir y a entender y tener más simpatía con nuestras mujeres. Lian, tú que eres hijo de la escritora de estas... de este texto, ¿qué opinas sobre tu mamá? Sobre este texto en general. Pues, muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Te tocó el corazón? Perfecto. Gracias, Lian. ¡Poco! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Perdone! ¡Perdón! ¡Vamos a pasar! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Perdón! 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 Es muy importante llevarla al teatro en la forma del arte, es una forma de expresar... Chicos, pueden ir a tomar ahí, hay mezcalito de mis amigos de mezcal. ¡Es gratis! ¡Vaya por un mezcalito de mezcal Yaret! ¡El mejor mezcal del mundo! Aquí está. Mezcal Yaret, ahí. Para todos ustedes, disfrútenlo. Gracias a los chicos de mezcal Yaret. ¡Ahorita vamos a ver! ¡Es el final del día! Una foto, ahora sí, completa, sin que se nos atraviese nadie. ¡Sí que se nos atraviese nadie! ¡Exacto! ¡Porque... ...tuvimos... ...tres interrupciones. ...y entender que... ...y Dios consigue 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 entender que...